¡Suscríbete al canal! Señores, partidazo por debajo. Este equipo de Tigres no deja la portería rival en pie. Acumula récord de anotaciones. Es increíble la precisión que tiene este equipo como local. Cuando agarra la pelota y ataca, toda la gente ya está esperando gritar él. Se habló mucho cuando la selección de México estaba pasando problema para clasificar al Mundial de Brasil. De la importancia de la América para conseguir aquella clasificación. Sí, realmente un equipo que siempre ha tenido muy buenos jugadores. Y bueno, ha tenido que prestárselo de alguna manera a la selección para que éste pudiera clasificar. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. El patón, Nahuel Guzmán, estará defendiendo el arco. Luis Quiñones, atento. Luis Quiñones saldrá con Florian Tovan como extremos. Arriba el francés André Pierre Guignac. Vamos a conocer a los 11 titulares de las Águilas de la América. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido. Con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganme en casa. Una, dos, tres, dos. Ponemos la fila. Bárbaro en el anticipo. Diego Valdés. Y míralo cómo se va el arco rival. Genera una buena oportunidad. Y llegó. Goloso para abrir la lanca. Por favor, señor director. ¿Podría pasar otra vez este centro? ¿Qué terminó en gol? A esta distancia, no esperaba a tocar soltar. No se lo puede creer, pero es posible. El gol ese hace que el equipo esté abajo y el técnico tiene que reaccionar. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Uno a cero estamos. Rafael Carioca. Muy buena recuperación de pelota. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Reyes. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahí está otro lado. Y alegría en el equipo que quedan dos arriba. Buen partido. Ahora, qué pelota que mete. Muy peligroso ahí. Casi sobre la línea del forefond. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Y con esto la pizarra, dos a cero. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Y se viene para atrás la jugada. Nada de ventaja. Y tiro libre. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Guido Pizarro. Este es todo para Florian Tobin. Va a matar el pase cruzado seguramente. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Diego Valdés. Henry Martin. Y consigue dejarla. El tren se lo hizo más fácil que la tabla del uno. Viene ahí el postiro. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Andrés Pierre Guignac. Andrés Pierre Guignac. Rafael Carioca. Guignac. Rafael Carioca. Gran trabajo defensivo. Parece que la pelota lo esquivara a la América. Esto no quiere decir que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. Andrés Pierre Guignac. Rápida transición al ataque. Cobán. Ese centro que vararía. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Luis Fuentes. Reyes. Espectacular, Marito. Que lo vacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco. Espectacular. El balón que se escapa. Hay tiro de esquina. Corner al corazón del área. Se termina el peligro con esto. Atento que mira el arco. Ha sido una tapada maravillosa. Maravillosa. Guido Pizarro. Javier Aquino. Luis Quiñones. Se levanta el cartel. Le dan un minuto más este compromiso. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver aquí. Ataquen. Vengan. Vengan. Derrota parcial para Tigres luego de esta primera parte. Bueno, Fernando. Mira. El equipo que mejor promedio tiene la liga. Hoy se ha visto... El árbitro que inicia la segunda parte del partido. La ventaja parcial para el América. Para ustedes que están con nosotros. Nos ponemos las pilas. Enrique Martínez. Enrique Martínez. Enrique Martínez. Enrique Martínez. Pase profundo. Pero el portero logra frustrar bien esa jugada. Jesús Dueñas. Diego Reyes. Florian Tobin. Uy, qué mal pase dio. Silva. Sánchez. La hace bien. Ahí queda la bocha. André Pierre Guignac. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Ideal por un centro. ¡Gol! Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? Ahora, hay que tener mucha precisión para tirar esta clase al centro. Y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada. Cabezazo impresionante. El partido por ahora. Dos a uno. De aquí en más. Treinta minutos le queda en el partido. Y míralo cómo van o lo detienen. Centro al área. Muy congestionada. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Se mueven en campo. Rival tratando de hacer daño. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Robota en el travesaño. Grande el patrón. Ahí está la pelota. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. ¿Qué querés que te diga, Fernando? Esa pelota tenía valorcito a gol. Y sin embargo, el arco lo impide. Con el resultado a favor. Uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. Sánchez. Grompossi puede ser. Era su doblente, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó el arco. Que pase ha metido. Hay muy cerca y la pelota no ha entrado. La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar. No es el gol simplemente, sino que es la tranquilidad para el equipo. Un cambio que seguramente está diseñado para aguantar el resultado. Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos. Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. No solamente el DT, sino la gente que lo apoya. Y hasta en el banco. Ese gol no se podía haber fallado. Significaba empatar el partido. Henry Martin. Ahí pegadito la banda. Se puede ir tranquilo. Derechito nomás. Con esto lo liquida. Ahí está. ¡Colex! ¿Qué hizo este muchacho? Se apretó todos los botones. ¡Eso hay una joya! Y otra vez la jugada previa a lo que fue un golazo. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. La verdad que la duración técnica no se puede creer. La cantidad de goles que se están llevando para casa. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra. 3 a 1. André Pierre Guignac. Rafael Carioca. Luis Quiñones. ¡Eso se va aquí y sigue el juego! Martínez. Diego Valdés. Henry Martin. Ahora Kino. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. El juez que dice que el partido se ha terminado. ¡Cayó Tigre Navas! Ha perdido el conjunto regiomontano. Ha batido en un fútbol que nunca lo supo encontrar en el partido. Bueno, la verdad, Fernando, que a lo mejor nos puede sorprender que el equipo haya perdido. Es decir, que más goles anotan. Pero bueno, la estadística demuestra que hacen muchos goles. ¡Suscríbete al canal! ¡No olvides!